Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Dios te está preparando hoy y Dios te va a seguir preparando. ¿Y cómo lo hace a través de las pruebas? Si estamos conectados o en comunión con Dios, no debemos de temer. Las pruebas no son pruebas solamente, son momentos de preparación. Siempre hay un plan de Dios detrás de las pruebas y dificultades. Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales.